Muchas gracias. Con el permiso de la mesa directiva. Compañeras y compañeros diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 147 y 148 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, me permito solicitar que esta propuesta sea atendida de urgente y obvia resolución toda vez que la presente minuta aprueba a elevar a rango constitucional la incorporación de los ferrocarriles, tanto para transporte de pasajeros como de carga, como área prioritaria para el desarrollo nacional. Desde la privatización de los trenes en 1995, hemos sido testigos de la desaparición del transporte ferroviario de pasajeros en el Estado mexicano, dejando en su lugar un enfoque casi exclusivo en el transporte de carga. Sin embargo, en 2018, bajo la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, se reanudó la visión de revitalizar el transporte ferroviario con un propósito humanista, con proyectos como el Tren Maya, que no sólo beneficia al Estado, sino también a toda la población del país. Este avance ha culminado en la presente minuta, donde se establece que el transporte de pasajeros sea una área prioritaria para el Estado mexicano. La aprobación de esta minuta representa un paso decisivo hacia la modernización y recuperación del servicio ferroviario de pasajeros. El gobierno federal tendrá la capacidad de otorgar concesiones a entidades públicas, estados y municipios para el servicio público de transporte ferroviario de pasajeros, lo cual significa que el Estado mexicano recuperará la posibilidad de operar públicamente estas vías, generando un servicio que responda a las necesidades de movilidad de la ciudadanía. La minuta no sólo impulsará la recuperación del transporte ferroviario de pasajeros, sino que también traerá consigo múltiples beneficios para las y los mexicanos, tales como seguridad en el transporte, una mejor calidad de vida, la reducción de la huella de carbono, el acceso a servicios de transporte para comunidades aisladas, entre otras. Derivado de lo anterior, y siendo que es competencia de esta honorable legislatura, votar la presente reforma en términos de lo señalado en el artículo 135 de la Constitución, solicito que el trámite de la votación sea de urgente y obvia resolución, toda vez que se trata de un tema en favor al derecho humano a la movilidad en este país, para todas y todos los mexicanos, por lo cual el presente asunto amerita sea tratado con la urgencia correspondiente. Es cuanto.